El problema es, no tiene ni sentido desmentir las ocurrencias de quien sea. Nosotros somos un gobierno serio, estamos presentando un proyecto que está muy claro, ustedes ven lo que hay en el proyecto, y lo que hay es un proyecto de conservación de nuestro capital ambiental. Creo que durante muchos años me ha tocado lidiar con estas agendas de intereses personales que buscan descarrilar proyectos importantes que hemos impulsado en distintos espacios de responsabilidad que he tenido. Cada proyecto de recuperación de capital ambiental ha sido materia de jaloneos, de debate, de acusaciones, que al final las cosas se ponen en su lugar solas. Yo me acuerdo muy bien de los mismos grupos, siempre son los mismos, que me decían, por ejemplo, cuando rescatamos el Parque Natural Huentitán, que decían lo mismo, que querían hacerse casas. Hoy cuando vas al Parque Natural Huentitán y ves lo que se rescató, pues entiendes que por eso estoy de gobernador, porque yo no soy mentiroso, ni porque la gente nos conoce. Entonces, vamos a hacer un proyecto, lo digo con toda claridad, más que en un ejercicio de desmentir, lo digo para precisar, el proyecto que estamos presentando para que la gente lo conozca y decida sobre el futuro de este estero, es un proyecto de conservación ambiental. No tiene otro propósito. Gracias, doctor. ¿Cuánto sería el monto que se invertiría en este proyecto de aprobarse? ¿Cuándo iniciaría posterior a esta consulta? Y también, ¿cómo se manejaría el recurso para los trabajadores de estero el salado que han padecido durante ya años, justamente la falta de recursos? Sí, el monto no está definido porque primero tenemos que definir los alcances del proyecto, es lo que le vamos a permitir. Se va a hacer un presupuesto que vamos a tener cuando menos la primera etapa arrancando el próximo año sin falta. Es decir, va a estar en el presupuesto del 2020, pero tiene que estar terminada la consulta y definida el proyecto en función de las opiniones de quienes participen en la consulta. Puede ser un ejercicio de inversión multianual, no necesariamente se hace todo en un solo año, sino iremos avanzando por etapas. Como ustedes vieron, el proyecto incluye una renovación de este centro de convenciones, por ejemplo, incluye la recuperación del otro lado de la avenida, del terreno donde está un edificio que quedó ahí abandonado, Puerto Viejo. Podemos irlo haciendo por etapas, pero dependerá de los resultados de la consulta y de cómo quede el proyecto definitivo. Y, por supuesto, que el proyecto debe incluir una solución definitiva a la situación administrativa del personal del estero, que vamos a tener que contratar más personal y regularizar su situación en términos laborales. Son procesos que tienen que irse llevando por etapas, pero el tema administrativo será incluido también en la definición del nuevo proyecto del estero del salario. Pero se tendría previsto un monto inicial en este caso y qué recursos se utilizará también para realizar estas consultas. El recurso de las consultas va a ser un ejercicio compartido en municipio y Estado. Vamos a ayudar, vamos a ver precisamente en estas semanas de afinación de fechas y de metodología lo que se tenga que aportar. Secretaría de Participación Ciudadana, Declanación y Participación Ciudadana, tiene recursos para apoyar en este tipo de ejercicios. Y, por otro lado, cuánto le podemos presupuestar, lo que sea necesario. Lo diría en estos términos. Este se va a convertir en un proyecto prioritario del gobierno de Jalisco. Por eso lo desarrolló la Agencia de Proyectos Estratégicos. La agencia que encabeza José Luis Valencia no se encarga de todos los proyectos del Estado. Trabaja en los proyectos estratégicos que tienen un valor y un significado importante o trascendente para la Agenda de Desarrollo de Jalisco. Entonces, de lo que salga en la consulta, se van a etiquetar recursos suficientes para desarrollar una primera etapa. Yo creo que va a ser una inversión, por supuesto, de muchos millones de pesos. Gobernador, muy buenas tardes. Iván Suárez, de Televisa. Gobernador, otra vez sobre el tema de los empleados del estero El Salado. ¿Cuándo se les va a regularizar? Está ya comentando qué se va a hacer, pero ¿cuándo? Porque durante más de un sexenio, el sexenio pasado precisamente, les pagaban cada ocho meses, cada año. Y si van a seguir, las mismas personas, se tiene contemplado los mismos biólogos o los mismos expertos ahí. El compromiso es, está aquí el jefe de gabinete, y el compromiso es que ya estamos trabajando y que vamos a tener en la propuesta de plantilla del gobierno del estado del próximo año, tendremos ya definido una estructura base de trabajo para el estado El Salado con todos los derechos que la ley establece para los trabajadores que tiene el gobierno. Segundo, vamos a hacer una evaluación junto con el municipio, el desempeño de todos los servidores públicos. Por supuesto que queremos privilegiar la antigüedad y el trabajo de quienes han esforzado muchos años. Ojalá y de veras se puedan quedar todos. Y yo creo que si entendemos la dimensión de lo que se va a hacer, necesitamos hacer una reestructuración y un diseño de plantilla mucho más sólido que el que hoy se tiene. Por ello necesitamos hacer una revisión integral. El compromiso sería que en el presupuesto que va a aprobarse en el Congreso el próximo año, en la plantilla de personal, ya estará incluida toda la estructura, formalmente, con todos los derechos de los trabajadores del estado El Salado. Gracias. Buenos días. José Le Carreño, de la Universidad de Canal 44. Pues celebro que se lleven a cabo este tipo de ejercicios. En breve vamos a tener una consulta, tres, cuatro y cinco, para ver lo del cambio climático. Ahora que se tomen cuenta los ciudadanos para el estero. Y creo que a lo mejor se pueden ir sumando, gobernador, presidente, director, más propuestas, más iniciativas. Ahorita se acaba de hablar de la montaña y que ojalá y que esto sea el inicio para que Puerto Vallarta recobre su nivel natural. Lamentablemente, pues se han construido muchos edificios, la astronomía de Puerto Vallarta ha cambiado. Pero en el caso del estero del Salado, ya lo comentaban los compañeros, fechas no hay todavía para los empleados, para que se les pueda pagar. Tienen necesidades, tienen compromisos y continuamente nos han estado diciendo acerca de este pago, de estas prestaciones que deben de contar y que como ya se dijo aquí seis años y no. Yo te diría, Suana, el problema que tenemos que tener todos en el manejo de los recursos públicos es que no se pueden ejercer en un acto solo de voluntad, no solamente que queramos o no queramos pagarles, es que hay un proceso que se tiene que seguir y la situación jurídica en la que se encuentran hace muy complicado resolver en estas condiciones su agenda de dependientes. Yo puedo comprometerme públicamente a dos cosas. Vamos a buscar un esquema para resolver la situación de los trabajadores en la coyuntura que es de aquí al cierre de año y segundo, en la plantilla que se va a aprobar en el Congreso, estará ya regularizada su situación. Porque también ustedes recuerden que la propuesta que se mandó del presupuesto que yo estoy ejerciendo este año, ni siquiera la mandé yo, es una propuesta que envía el anterior gobierno. Entonces, este va a ser el primer presupuesto que vamos a enviar directamente nosotros y en esa plantilla vamos a dejar ya resuelto el problema en definitiva. Lo buscaré y le pediré al jefe de gabinete que por conducto del secretario de Administración se sostenga una reunión con ellos para ver si podemos exportar alguna salida temporal de aquí a que termine el año mientras se regulariza su situación. Sí vamos a ver la forma de ayudarles. Sabemos que es un tema, un rezago histórico y es un asunto de elemental justicia. Vamos a echar la mano. Señor gobernador, yo quiero platicar con usted, hablar, y quiero decirles y hacer una recomendación su servidora y muchas personas que están aquí, logramos el área natural protegida. Entonces, se ha cambiado a parque y es un estero. Desde el año antes del 2000 se les pidió que hubiera esa corrección porque parque es una cosa y un estero es otra. Y lo que decía aquí la periodista, hay un convenio ya firmado con Adaptur y precisamente el estero, el estero es el que nos da una protección muy grande porque las costas, somos los lugares más afectados o podemos ser más afectados con el cambio climático. ¿Pero qué es ese problema? Es el convenio, lo firmó, es el convenio con Alemania. Si gustas, te lo paso. Ah, es que yo veía un desarrollo de equipaje. No, no, es de GIF. Gracias, maestro. Le diré una cosa. Es justo lo que queremos que suceda. Si está una propuesta en la que consideramos que el nombre no es el correcto, sugieron ustedes todo lo que ustedes nos digan. Todo lo que el pueblo de Vallarta nos diga que se tiene que ajustar, mejorar, reforzar del proyecto, incluyendo el nombre, está consulta y está abierto. Y precisamente había la duda en cuanto a las consultas. En esa ocasión estuvimos pugnando y se hizo en realidad una consulta en cada área y fue avalada propiamente con la sociedad, habiendo una gobernanza aún sin muy utilizada la palabra. Pues eso es lo que quiero decir. Así sería el diseño. Lo que queremos es, estamos presentando una propuesta de metodología para que el municipio la revise, la platique también la universidad con ustedes. Lo que queremos es que nos demos un mes para afinar la metodología, luego un mes de consulta y a partir de eso, cuando ustedes me digan este es el proyecto, entonces ya ponemos el recurso para que sea aprobado por el Congreso de Jalisco para el año próximo. Y otro de los detalles que decía, los accesos de las aguas dulces desde la universidad están bloqueadas y están desarrollos. Entonces yo creo, no tenemos la vaca, hay que hacerle llegar sus venas para tomarlas en cuenta. Tiene que incluir esa agenda, por supuesto, de recuperación de causas porque también es parte del problema. Entonces yo confío en que precisamente todos estos planteamientos van a enriquecer la propuesta que estamos poniendo. Es muy difícil iniciar un ejercicio de diálogo si no pones una propuesta de saque. Ahí está una propuesta de nombre, si no nos gusta le cambiamos de nombre. Creo que tiene la razón, además, yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero que sea un ejercicio de debate ciudadano y que el gobierno se comprometa a atender y a acatar las decisiones que surjan de esta consulta. Ese es mi compromiso con usted. Muchas gracias. Gracias. Regresamos acá con los medios. ¿Alguna pregunta? Sí, abundando un poquito acerca de la inversión gobernador, es solamente un borrador obviamente esto como usted señala, sin embargo, para obtener un borrador y una proyección así ya se debe tener al menos un bosquejo o una idea de cuánto costaría todo este proyecto y cómo sería seccionado. La pregunta es si se tiene contemplado cuál sería, dijo usted que no, pero insisto en la pregunta y cómo sería la modalidad de inversión, si sería todo del Estado o sería también público o privado. Sí, la respuesta insisto es no puedo tener un monto de presupuesto o un presupuesto estimado porque estoy iniciando un proceso para definir el proyecto como presupuesto algo que apenas se va a resultar. Entonces, lo que hay es un compromiso en la parte de que con presupuesto estatal, con dinero público estatal, se va a financiar el proyecto que resulte de la consulta. Si de lo que resulta se establece que el monto se tiene que amortizar en uno, en dos o en tres años, pues será un anuncio ya posterior, pero no tenemos estimado el costo del proyecto porque los alcances los va a definir la gente. Una vez definidos los alcances, haremos el ejercicio de presupuestación, informaremos y definiremos si lo podemos pagar en uno, en dos o en tres años. Solamente el Estado. El Estado levanta no es un modelo, perdón, en este tipo de proyectos los esquemas de asociación público-privada no tienen mucho sentido. Hay otras cosas en las que sí, a lo mejor las unidades administrativas, pero en los parques o en las áreas protegidas, pues cuál podría ser la utilidad privada. Entonces va a ser un proyecto financiado por el Estado. Totalmente. Pasamos a otro tema. Mau, de Noticias PB. Cambio de tema, drásticamente. Hace unos minutos hablabas de buenas noticias para Puerto Vallarta. Seguramente la municipalización de Cia Pal para que pase a manos del gobierno es otra buena noticia, si así lo consideras. se le quita un peso de encima al gobierno del Estado. Ya esperabas todo el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué viene ahora? ¿Le pondrá trabas el gobierno del Estado al gobierno municipal en el proceso de la entrega-recepción? ¿Qué va a pasar con el personal? ¿Tú sugerirías que se cambiara al actual director? Quedan darles un poquito sobre el tema en este pronunciamiento de la Suprema Corte en torno al tema de Cia Pal. Gracias. Buenos días. Gracias. Primero me da mucho gusto que el municipio haya podido salir adelante de esta batalla legal y dejar en claro lo que siempre se dijo que era claro. El servicio de agua potable es un servicio municipal. Entonces, en eso no hay discusión, eso dice la Constitución. Entonces, la Corte ya resolvió, me da mucho gusto y felicito al presidente por haber dado esta batalla que era importante. Ese es un primer punto. Segundo punto, los retos que enfrenta Puerto Vallarta en materia de agua potable y digo, más bien, en materia de gestión integral del agua incluyendo tratamiento de agua potable es un reto enorme que desde mi punto de vista el gobierno municipal de Puerto Vallarta no podría enfrentar solo. Como no puede enfrentarlo solo Guadalajara o Zapopan o Tlaquepaque. Por eso en la segunda ciudad más grande de México se hizo un organismo público descentralizado intermunicipal que es el CIAPA y que es el que nos permite enfrentar junto con los municipios y Estado un problema de dimensiones que nadie podemos enfrentar solo. Entonces, a partir de lo que resolvió la Corte lo que yo le estoy planteando al presidente son dos rutas muy sencillas de explicar. Si el municipio considera que puede tomar solo la conducción de esta agenda yo lo que le digo al presidente es su derecho es derecho del municipio y nosotros sabremos de respetarlo. No solamente no habrá trabas daremos todo el apoyo para que el presidente tome la decisión que considere que le sirve a su municipio. Pero segundo segunda opción si el presidente considera que necesitamos sentarle a la agenda juntos gobierno del Estado y gobierno municipal y eventualmente como ya lo habíamos dicho otro gobierno municipal que es Bahía de Banderas para poder hacer un sistema metropolitano entonces yo le digo al presidente municipal cuenta conmigo también en lo que él decida lo que yo le estoy presentando también como propuesta en esta segunda opción es que si vamos juntos gobierno municipal y gobierno del Estado a la firma de un nuevo convenio para que continúe ese apal el diseño del consejo de administración será totalmente distinto porque hoy el municipio tiene un solo asiento y las decisiones las toma el gobernador entonces lo que tendremos que hacer sería un rediseño del consejo de administración para que ni una sola decisión que se tome en esta instancia sea sin el aval del municipio entonces se pueden encontrar salidas es una decisión municipal tendrá mi respaldo porque siempre dije porque les consta hay testimonios de que siempre dijimos que la lucha que daba el municipio era correcta que tenía la razón que le asistía la razón pero también soy un convencido de que hay asuntos que no se le puede entrar solo desde la cancha municipal yo también he sido presidente municipal dos veces y si el estado no te ayuda cuando gobiernas una ciudad manejar estos temas simplemente estamos hablando de necesidades de inversión de corto plazo más o menos del orden de mil quinientos millones de pesos su presupuesto anual podría ser entonces una decisión compartida si se llega a la solicitud de un préstamo que es el ayuntamiento tendría que ser mi ofrecimiento al presidente en esta segunda ruta o sea dije la primera si se decide ir por la vía municipal es su derecho y tiene mi respaldo pero si vamos a la construcción de un nuevo acuerdo de un nuevo convenio para fortalecer a la institución el acuerdo sería se rediseñe el consejo de administración para que no se vuelva a tomar una sola decisión en el CEPAL sin la aprobación del presidente municipal bueno del municipio finalmente ¿tiene algún plazo la respuesta que dé el ayuntamiento ante estas dos vías o queda abierto? es que la corte nos estableció un plazo si mal no recuerdo 180 días para el proceso ya de implementación de su resolución pero yo creo que sí a ver con el presidente municipal hay una relación de trabajo de muchos años y de confianza yo creo que le podemos entregar formalmente las dos propuestas hoy se las platiqué de manera informal aquí está el ingeniero Jorge Gastón por aquí andaba pero le encargué al secretario de gestión integral del agua que la semana próxima con el consejero jurídico del gobierno del estado le entreguen al presidente dos rutas para que las analice tome la decisión y contará siempre con el respaldo y el apoyo del gobierno del estado gracias bien gobernador buenas tardes Evaristo Tenorio de Televisión Azteca de la Quebuena aquí en la región